Hola, ¿cómo están todos? Estamos en la comunidad de Nuestra Señora del Pilar. Vamos a orar por ellos y también ante el altar del Señor, poner nuestras intenciones. Difuntos Rafael Materán, Jacobina Sánchez, Gilbert Betancourt, Juan Rodríguez, Cristóbal Matos, Santurina Bastidas, Epifanía Flores, Eustaquia Flores, Clemente Angulo, Ramón Angulo. Por la salud y bienestar de María Gabriela Aldana, familia Arias Herrera, familia Quintero Arias, Sandra Sandoval, familia Bonilla Moreno, Homero Acuña, Marlén de Acuña, Brian Kiff, Miguel Padilla, Nikita Boves, José Torres, Gabriela Mejías, Karen Mejías, Jorge Mejías, María Bienvenida, Miguel Sevilla, Fernando Flores, Chela García, Aura Zambrano, Lina Muñolo, Osvaldo González, Lady Terán, Aura Chirinos, Ángel Herrera, Enrique Gudiño, Diego Fernández, Lidia Vázquez, Marta Barajas, Fran Rivera, Nilsa Sintrón, Gilseli Rosales, Natalia Chaparro, Diana Sánchez, Octulia Vergara, César Hernández, Grupo 430, Erika Mederos, David Briseño, Jorge Páez, Liliana Palacios, Paulina Palacios, Johan Chaparro, Marcelo Chaparro, José García, Ana Villamizar, José Herrera, Joachmelis Olivar, Carolina Rodríguez, Patricia Priego, Agripina Camacho, Derby Villamizar, Luis Hernández, Julio Rosales, Nora Villegas, Diego Flores, Sonia Serrano, Ninosca Nieves, Genoveva Acosta, Carlos Cisterna, Pablo Semper, Esperanza Serna, Nancy Esperanza Ramírez Serna, Familia Ramírez Serna, Familia Medellín Ramírez, Familia Cruz Ramírez, Maritza Asunción Quintero, Maritza Alejandra Quintero, Maritza Carolina Quintero, Maritza Valentina Quintero, Ibrahim Quintero, Matías Paulini, Fernando Egaña Pizarro, Carlos Manuel Díaz Núñez, Jacinto Hernández, Marta Elizabeth Serna, Jessica Lujan, Daniel Mercado, María Pérez, Joan Pablo, Gustavo Olivera, Nancy Olivera, Isabela Olivera, Daniela Olivera, Inés Álvarez, Manuel Álvarez, Lucía Barnes, Adela del Carmen Torres, Seminario de Cesano Nuestra Señora de Pilar, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, acción de gracias a Dios por el doctor José Gregorio Hernández, por las intenciones de Socorro Béquer, por las intenciones de las hermanas Clarisa, Josefina, Marianitas y Verblemitas, por la salud de Rosa Victoria Quiñones, Ángela María y Maule, por todos los enfermos. Quiero encomendar también a todas aquellas vocaciones monásticas y también por la salud de Omar L. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz, nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. No vivía muy tranquilo y descuidado, ni pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pude ver el mundo sin sentir aquello, muchas veces yo pensaba equivocado, por detenerme con la letra de la ley. Más después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz, nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con el Espíritu. Queridos hermanos, pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas y pecados en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios, todos poderosos, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y objeción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intersean por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva la vida eterna. Amén. Amén. ¡Adiós! Amén. Piedad, Señor, den piedad. Soy pecador del piedad. En piedad, Señor, ten piedad, soy pecador de piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pegué. En piedad, Señor, ten piedad, soy pecador de piedad. En piedad, Señor, ten piedad, soy pecador de piedad. Oremos. O Dios, que has puesto al frente de tu pueblo como agnegados pastores y mártires intrépidos a los santos Cipriano y Cornelio. Concedernos por su intercesión, fortaleza de ánimo y de fe para trabajar con empeño por la unidad de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención la lectura de la Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Amén. 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 Pon interés en todas las cosas y dedícate a ellas De modo que todos vean tu progreso Cuida de tu conducta y de tus enseñanzas y sé perseverante Pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen Palabra de Dios Te alabamos Señor Los mandamientos del Señor son dignos de confianza Los mandamientos del Señor son dignos de confianza Justas y verdaderas son las obras del Señor Son dignos de confianza sus mandatos Pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados Los mandamientos del Señor son dignos de confianza Él redimió a su pueblo y estableció su confianza para siempre Dios es santo y terrible Los mandamientos del Señor son dignos de confianza El temor del Señor es el principio de confianza El temor del Señor es el principio de la sabiduría Y los que viven de acuerdo con él son sensatos La gloria del Señor perdura eternamente Los mandamientos del Señor son dignos de confianza 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 Amén ¡Ale, ale, aleluya! ¡Ale, aleluya! Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supone que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se lo puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas bañaba sus pies, lo enjugó con su cabellera, lo besó y lo surgió con el perfume. Viendo esto, el fariseo, que lo había invitado, comenzó a pensar, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo maestro. Él le dijo, dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, ¿Has juzgado bien? Luego señalando a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de versar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te quedan perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, con Jesús. Pueden sentarse. Llama mucho la atención de que desde los inicios de la iglesia y también desde los inicios de la predicación del Evangelio, Jesús y también los apóstoles y los discípulos de Jesús tuvieron un cierto interés por los jóvenes. Este es el caso de Timoteo. Timoteo era un muchacho, discípulo de Pablo, al que, miren lo que le recomienda, es bastante interesante. Le dice, querido hermano, querido hermano, que nadie te desprecie por tu juventud. Procura ser modelo para los fieles de un modo de hablar y de conducta en el amor, en la fe y en la castidad. Porque a los jóvenes se les hace fácil arriesgarlo todo por Dios. Luego, son de sentimientos impresionantes. Aman y los invita a guardar la castidad. Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios, de exhortar a los hermanos y enseñarlos. No descuides el don que posees. Entonces, recuerda que se te confió cuando a instancia del Espíritu los presbíteros te impusieron las manos. Estamos hablando de Timoteo, un presbítero que se le ha impuesto las manos en plena juventud. Y se le invita a guardar el amor, la fe y la castidad. Pero me llama mucho la atención de que, miren cómo es de Pablo, este, de... de docil, también de buen enseñante. Ahora, ¿qué viene? Bueno, Alejandro quiere salir esta noche. Entonces, tome, papá. Aquí está el dinero y están los condones. ¿Sí? Y si es una muchacha, aquí están las pastillas. Miren lo que le estamos enseñando a nuestros muchachos. Mientras que Pablo enseña a Timoteo a amar, a la fe y a la castidad, nosotros estamos enseñando cosas que no son de Dios. Y estamos convirtiendo en una sociedad tan, tan, tan divertida que nos ponemos... ¡Ay! Pero ¿por qué el mundo estará tan perdido? Es que nosotros también hemos contribuido a que se pierda. Cuida el don que se te ha dado. Cuida el don que se te ha dado. O sea, el sentido paternalista de Pablo para Timoteo es muy bonito. Ahora, toma una tabla y juega mientras que yo trabajo. Quédate quieto. Para que te quedes quieto. Sí, para que se quede tranquilo. Entonces, Pablo, sin llegar a ser papá, porque la Sagrada Escritura nos dice que él también vivió su ministerio en soltería, tiene una cierta paternidad donde le inculca a Timoteo y orienta a Timoteo por el camino del bien. ¿Qué estás enseñando tú a tus hijos? O ustedes como jóvenes ¿qué están cultivando en su corazón? ¿Qué están cultivando en su corazón? En iglesia me enseñan que debo ser casto. Pero por si acaso en la cartera meto un condón. en la iglesia me enseñan que tengo que tener fe. Se casó la señal de la cruz hasta acostarme a dormir. En la iglesia me enseñan a amar. Esa novia que tuve me rompió el corazón. La odio. falsa, hipócrita esa. Jamás me volveré a enamorar. ¿Así hablan los muchachos ahorita o no hablan así? ¿Y qué dice San Pablo? Ama, ten fe y se casta. Cuida el don que se te ha regalado. Esa es la invitación de Pablo para los jóvenes. Igualita la nuestra ahorita, ¿verdad? Y otra cosa, cuando llegué aquí a la parroquia, yo le decía tenemos que buscar por todos los rincones llevar el evangelio. Vamos a la cárcel. Vamos a los prostíbulos. Vamos a todos los rincones. No, padre. ¿Quién va a pensar de nosotros si yo voy de la cárcel que tendré un familiar preso? ¿O qué tal si voy a evangelizar un prostíbulo? Dirán que voy a ir por una prostituta. ¿Y qué hace Jesús en el evangelio? Disculpen el que acaban de escuchar. La mujer lo besaba. ¿Y qué hacían los fariseos? Si usted fuera profeta, sabría quién le está besando. No. Jesús acogió a esta mujer y le dijo tus pecados te son perdonados. Vete en paz. La iglesia se ha convertido en una comunidad de buenas gentes. si entra una persona con drogas, si entra una persona con problemas de prostitución, el escándalo. Ni ellos vienen a la iglesia porque hemos cultivado eso en la sociedad, ni nosotros vamos a evangelizarlo. pero no nos gusta ir a evangelizar los prostíbulos, no nos gusta ir a evangelizar las cárceles, pero tome, hijo, aquí hay unos condones, unas pastillas, ¿sí? y tome una navaja para que se defienda por si acaso lo roban. O sea, miren lo que estamos sembrando en la gente. No se deje, dele otro. El que le da, dele. Entonces, una vida contradictoria. Profesamos y decimos que creemos en esto, pero en la práctica somos un desastre. Andan vestidos de ovejas y son tremendos lobos rapaces. Les da risa, pero es en serio. Es muy en serio. Que Dios nos cuide. Lindas ovejitas vestidos de ovejas pero de lobos rapaces. Vamos, la iglesia es misión y también educación, pero educación buena de la cristiana. Ánimo. Para el Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y comentemos a Dios nuestras intenciones, Él que es un Padre bueno está atento a escucharnos. Digamos juntos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor, por toda tu santa iglesia para que quienes lo conforman sientan la valentía y fortaleza de tu espíritu y sigan guiándonos con tu divina enseñanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos para que tu injusticia divina entre en el corazón de los que gobiernan y puedan ser los líderes honestos que el pueblo necesita. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por la paz tan deseada en el mundo entero para que podamos vivir con tranquilidad y acorde a tu palabra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos por nuestro sector el pilar para que quienes lo habitamos vivimos fraternamente ayudándonos entre sí y siguiéndose y trabajando con amor para ti. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos humildemente por los enfermos que conocemos y que no conocemos. también para que pongas en ellos tu mano sanadora y los mire con misericordia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por los hermanos que ya partieron a tu encuentro para que por favor los hayas perdonado y permitiéndoles estar junto a ti. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todas estas intenciones te las presentamos a ti, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, el Quibirreina por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga estas ofrendas. Que Dios bendiga a ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. No sólo el vino y el paz te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, que su mensaje escuchó, que su mensaje escuchó, que su mensaje escuchó, para aceptar su misión, para aceptar su misión, para aceptar su misión. Recibe el Señor la ofrenda de tu pueblo en la celebración del martirio de tus santos, y estos dones que dieron fortaleza en la de la prueba a los mártires con él y ciprianos, nos hagan fuertes también a nosotros frente a todas las adversidades. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Con su espíritu. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Demos gracias al Señor, En verdad, es justo y necesario, es nuestra vida y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre gloriosa de los santos mártires derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles que te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está el cielo y la tierra, de su gloria. Hosanna, 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 en el cielo. Hosanna, 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 En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, osana, osana, osana. Osana, osana en el cielo, osana, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vidas y santificas todo. Y congrega a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, aquí está Jesús, él es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracia, el sacrificio vivo y santo. Diriga tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en la ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor Papa Francisco, a nuestro Obispo Jesús Alfonso, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Reciblos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu vida es el Señor y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado pueden compartir un signo de paz. La paz? La paz. El Espíritu de Cristo resucitado puede compartir un signo de paz. Soltero de Dios, que quita ese pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Y yo les he transmitido el reino, dice el Señor. Comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Queridos hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados al banquete de su amor. Señor, no soy digno de este en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. El Cuerpo de Cristo. Amén. El Cuerpo de Cristo. 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 Soñando Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro más Para las personas que no han podido recibir la comunión Digan conmigo Señor Jesús Señor Jesús No te puedo recibir Sacramentalmente Pero te quiero recibir Espiritualmente Llena mi vida De tu amor De tu paz De tu misericordia Bendice a mi familia A mis amigos Y a mis enemigos Te doy gracias Señor Por siempre estar a mi lado Amén Amén Dicamos juntos el cántico de la Virgen María del Evangelio de Lucas Proclama mi alma la grandeza del Señor Si alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la migración de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con sus brazos Limpensa a los soberbios de corazón Derriba del trono poderoso Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxireja es su siervo Acordándose de su misericordia Como la vida prometida a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio y siempre Por los siglos y los siglos Amén Oremos Concedenos Señor Por el sacramento que hemos recibido Que a ejemplo de los santos Cipriano y Cornelio Y llenos de fortaleza de tu espíritu Demos fiel testimonio de la verdad del Evangelio Por Jesucristo nuestro Señor Amén Muchas gracias por asistir a esta Eucaristía Gracias también a todos los que nos ven por la televisión Nos escuchan por la radio o por internet Y esperemos que pronto nos volvamos a encontrar Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Deseando sobre ustedes y les acompaño siempre Amén En la alegría del Señor pueden ir en paz Venimos gracias al Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús